Bueno, a ver, llega antes primero el team a la pelota, él hace contacto con la misma, pero él después no iba a poder llegar a esa pelota, ahí ya es el criterio arbitral, falta sí, que si es opción manifiesta de gol, acá no hay el factor de último hombre, si no es opción manifiesta de gol, y no lo era, que es lateralizada la acción, pero en Hagen sale mal, sale el apurado, pero para mí es a María, es a María, es falta sí, pero es a María. Ojo que el chico que va a ingresar, menos de 18 años, una lesión larguísima de Úbeda, le da la oportunidad, y luego él se queda con el puesto por sus condiciones, por encima de incluso Memo Figueroa, que ya había estado en más convocatorias. Es un muchacho que lo mira municipal en selecciones de edad limitada, y ahí en buen chapín le ponen el ojo, y posteriormente lo traen a esta institución, reitero, menos de 18 años debutará. Pero sí vieron a Nico también, en divisiones menores, y termina llegando. Ahora lo que decía el bicho, a mí lo que me parece, perdón Roberto, no sé si es insólito o qué, pero casi no calentó. Acá municipal comete un error, el no darle más minutos, que después diga el árbitro que los va a reponer, no, no se reponen, todos los minutos. Acá le faltó manejo de tiempo, de calentamiento por ser el guardameta. Se equivoca, me parece al menos, y me da esa sensación de tener más minutos. Adelante Luis, y luego la reacción de Tapia, con Giovanni, si existe un cambio más atrevido del lado de comunicaciones al no tener a Hagen, y que municipal tenga un elemento menos. Adelante Luis García, del lado de municipal. Y lo veo bastante decepcionado a Nicolás Hagen, hablando con el cuarto referí, Walter López, indicándole que... Pues no era para mostrarle la tarjeta roja, sino un cartón amarillo, y le da la confianza. Vos podés, le dice allí, a Kenderson. Wicho, el municipal podría apelar y la posibilidad de la final, Hagen, estar en el juego de vuelo. Las apelaciones van directamente a la Federación de Fútbol de Guatemala, ya no ante el órgano disciplinario, y lo podría hacer. Tiene tres días hábiles para poder presentar la misma con documentación, y desde luego con las pruebas de descargo, que, pues, lógicamente son los videos. Que, precisamente, basados en Televisite. El problema de días hábiles es que el único día hábiles que queda es mañana. Sí, mañana, tiene mañana. O no sé si en este tipo de casos... Tendría que ser mañana. Hacerlo mañana. A ver, las modificaciones ahora. Evidentemente, del lado de comunicaciones, con un guardameta que va a debutar en el torneo, ¿qué es lo que debes de hacer? Evitar que tenga mayor reactividad. En el caso de comunicaciones...